Bueno, vamos a empezar a relatar la historia de esta familia loca En esta foto En esta foto estaba en verano cuando Lauri estaba en la pileta En el fondo de casa Después en la parte de adelante Uh, ese es el año el pedo que estaba el gazebo puesto ¿Te acordás? La tormenta se la había llevado Bueno, acá está la cacique mayor de la casa Que es la mamá de Lauriano y la mamá de Estefano Bueno, acá el que está hablando, el que está haciendo esto ¿Quién va a ser si no hacen estos videos? Soy yo Ahí está Estefano Lauriano, ¿quién es? Es el Schumacher chiquitito cuando era recién nacido Que estaba en... Sí, no sé si es Estefano o Lauriano Son iguales, parecidos a los dos Es Estefano, ahí está Cuando tenía... Cuando era bebé, ¿no? ¿Cuánto tenía? Cinco, un año Cinco, un año Bueno, acá cuando se recibieron de enfermero los dos ¿Ven? Chiquito y grande con las dos Claro La trivalente y la polivalente tienen ahí Bueno, acá con... Este Estefano Bueno, acá otra vez el que está haciendo el video El que hace todo Una de las mellizas Florencia Agustino, ni idea Ahí está Candela que se puede ver en la foto En la casa de la tía Angélica Bueno, Candela ahí haciendo un gesto a los triperos Candela ahí que, bueno, no se ve Y esto va a los repedos Tengo que retar todos los pedos Ahí está otra vez Candela Las caries de Florencia De vuelta Bueno, el abuelo ahí con Chumac... Estefano, el... Con Lauriano cuando era chiquito Y la pileta que todavía está en vida ¿Y Lauri cuánto tenía ahí? Cinco, tres, cuatro años Tres, cuatro años Bueno, ahí está Lauri cuando se transformó en el zorro Cuando era superhéroe El pibe me está hinchando las pelotas al lado mío Así que lo rezaqué Ahí, ¿ves? Bueno, está el abuelo Guille Y Estefano ¿Ves? Ahí está cuando era chico Cuando era más... Tendría cinco meses Seis meses Por ahí Qué se yo Más o menos Miren el video Y dejense en el joder Ahí otra vez está con el abuelo Agupa En el casa En el comedor En la fonte de atrás Que también lo hice yo Con ayuda del cacique mayor Miren Bueno, ahí está Schumacher Con el chiquitito Ahí ya cuando tiene 20 años ¿Ves? Con la mano parada Se mueve Ahí el abuelo sacando una foto Él trae el espejo Con mamá La cacique mayor atrás Otra vez la misma Sepa que me la puse a la dos iguales Esto va rápido Ahí está Estefano Con el... Que pasó la bandera Del cuadernito de Lauri Cuando va al jardín Ahí está puesto Está lidando de comer la madre Por primera vez Otra vez Bueno, ahí está comiendo Y comiendo El gordo Y sigue comiendo Y sigue comiendo Sigue comiendo La papilla Con la cuchara de Lauri Ahí está el hermano Lauriano Al lado Mirándolo Ahí está Schumacher Primera plana Ahí, bueno Metiéndose el dedo en la boca Comiendo Viene de nuevo Comiendo la papilla Otra vez comiendo la papilla Hay como 40 fotos Siempre al mismo lado Bueno, acá sacamos Sacamos el cuadro Bueno, la primera Bici que tuvo Lauri Que ya no la tiene más ¿La tiene todavía? Ah, la tiene todavía Sí, bueno Lauri, el abuelo está en la cama Lauri Sacando una foto O jugando No sé qué estaba haciendo No me acuerdo Con reloj Lauri su tercer anito En el jardín Cuarto, eh, bueno Ahí jugando a la computadora Lauri En verano ¿Ves? Lo pueden ver en calzoncillo Está jugando a la compu Está jugando al Al Quake 3 Por lo que yo puedo ver Ahí No, no Al Quake 3 Bueno, no sé Ahí está Lauri Lauri Laurián otra vez Ahí mirando Peleando hoy Porque había perdido La partida Bueno, volvemos de nuevo Con el otro loco Schumacher Está más gordo Más chiquitito De nuevo ahí Con los pelos largos Ahí está, mirán Pelos aceitados De Estefano Bueno, ahí está la madre Ahí con el puente De las tribus En la parte de atrás Bueno, el abuelo Ahí con toda la buzarda al aire La pava del mate De eso era la mañana Si yo no me acuerdo Y esta es la última foto Me parece Que es cuando termina